Con dos embarcaciones para 150 pasajeros, entrará en operaciones el servicio de aquataxis de la empresa Ultramar. Saldrá del muelle Puerta Maya y S.C.A. al muelle del centro de Cozumel, que beneficiaría a los negocios del centro y dejaría una derrama entre 250.000 y 600.000 dólares, señaló el directivo de la naviera. Pese a la información que han manifestado los taxistas isleños, al considerar que es una competencia directa y que van en detrimento de sus ganancias, el directivo apuntó que estos transportistas se han inconformado, igualmente con el servicio de transporte, con placas federales. Con el servicio que pretende Darish Caret y contra ellos instalarán una caseta con el muelle para que los turistas adquieran los boletos y que quien los desee adquirir sus boletos con costo de 8 dólares, el viaje redondo.